Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Marte, señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta tarde. Mire, empezaremos nuestro programa, su programa, de forma totalmente diferente. Tenemos con nosotros a Eunice. Ella es nuestra invitada sorpresa, quien viene a enterarse de lo que sucede con su esposo José. Ninguno de nuestros panelistas sabe que Eunice está aquí, y mucho menos que los esté escuchando. Porque la tendremos en un lugar apartado, escondidita. Así que, dicho esto, bienvenida, Eunice. Adelante, por favor, producción. Obviamente ya no ha escuchado nada. Y usted va a entender ahora por qué y las razones que tenemos para que ella la escuche. Bienvenida, Eunice. Hola, Rocío. Mucho gusto. Bienvenida, te voy a acompañar. A un lugar donde, obviamente, me va a relevar Goretti. ¿Dónde está Goretti? Acá está Goretti. Te vamos a invitar a que pases. Aquí va a estar bien cómoda. Si quieres algo de tomar o de comer. Muchas gracias. Es en serio, aquí consentimos muchísimo, no solamente a nuestros panelistas, sino a usted también público, por supuesto. Algún día va a venir aquí y vamos a tenerlo como público y eso nos va a llenar de muchísima alegría. Y ahora sí, llegó el momento de conocer a Deyanira. Ella nos escribió porque a sus 25 años quiere ser madre, pero resulta que su pareja tiene dos hijas y pues dice que ya no quiere más. Este tema se titula Quiero un hijo de él, aunque esté casado. Vamos a conocer la historia de Deyanira, mi querido Andrés Tobar. ¿Listísimos? Adelante, corre de abajo. Mi madre no quiere que tenga un hijo del hombre que yo amo porque es casado. Deyanira es el amor de mi vida. Con mi esposa ya es aburrido, es monótono, ya no me siento bien. Mi hija está aferrada a tener un hijo con un hombre mayor. Si me dieron la oportunidad a mí de que yo fuera su novio, yo estaría dispuesto a amarla, a quererla. Deyanira, bienvenida, ¿cómo estás? Mal, Rocío, mal. A ver, ¿tú quieres ser mamá? Sí, yo quiero ser mamá. ¿Tu pareja no quiere ser papá? No, no quiero. ¿Porque está casada? Sí, soy su amante. ¿Y así, de plano? Sí, somos amantes. ¿Y así empezó la relación? Así empezó. A ver. Llevamos una relación de siete años. ¡Guau! ¿Tienes 25 años? Sí. ¿Esto quiere decir que tenías 19 cuando lo conociste? Sí. ¿Cuando empezaste con él? Sí, cuando empecé con él. ¿Y qué te hizo tomar una decisión a tan corta edad de involucrarte en una relación pues que pueda no ir para ningún lado? Digo, ningún lado donde te puedan dar tu lugar, formar una familia, qué sé yo. Es que él me da lo que otros chicos no me dan. ¿Qué? ¿Qué te da? ¿Estabilidad? Estabilidad, atención. ¿Estabilidad te la da? No, estabilidad no. Ah. Atención, amabilidad, me respeta, es muy detallista y en la cama pues no se diga. Es otro tipo de persona. Pero, a ver, o sea, en la cama es muy bueno. Es un tigre en la cama. Sí. Ok. ¿Te da pena o no? No. No. No tienes inhibiciones ni prejuicios. No. ¿Tú antes de tu actual pareja tuviste otro novio? No, no he tenido. ¿Nunca? Nunca. Y entonces, ¿cómo sabes que otra persona no te puede dar lo que él te da? Porque yo me enamoré completamente de él. Yo me enamoré completamente de él. ¿A primera vista? A primera vista y a todo. ¿O después de un tiempo de conocerlo? Después de un tiempo de conocerlo pasó un año. Ajá. Ahora, intermitente, es decir, a la par que él, ¿has tenido la oportunidad de conocer a más personas o, o sea, han tenido detalles contigo, te han tratado de cortejar? Sí, he salido con amigos y eso, pero no es lo mismo. ¿Has salido con amigos con intenciones de poder ver que se pueda dar algo ahí? ¿O dices, no, pues nada más salgo con mis amigos, pero en un compromiso ya con... Sí, nada más salgo con mis amigos. Bueno, te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga y especialista, y Antonio Ruiz, nuestro abogado, por supuesto, del despacho Ruiz, del despacho de abogado Ruiz. Bueno, este, ok, ¿conoces en dónde? Lo conocí en mi trabajo y, bueno, ya tiene un año, primero salimos como amigos y andaba conmigo en el relajo y, pues todo eso, ¿no? Andaba conmigo en el relajo, íbamos a fiestas y todo, entonces... Él tenía 29 entonces, porque te lleva 10 años. Ajá, él tenía 29 y yo tenía 18. Y después, este, fluyó todo. Pero, ¿cómo fluyó? A ver, a ver, espérame tantito. Él iba contigo para todos lados. Ajá, como amigos. Pero, ¿y cómo le hacía si tú tenías 19 años, el 29, y él ya tenía un compromiso? ¿Cómo le hacía como para estar en misa y repicando, como decimos? Pues nos escondíamos, nos escondíamos. ¿Al cuánto tiempo te das cuenta que tiene un compromiso, que está casado? Al año. ¿Cómo? ¿Te lo dijo? No, yo le dije a él que... ¿Lo cachaste? Ajá, yo le dije a él que él me contara. No me dijo que él era casado, solo me dijo que tenía a sus niñas. Pero es ahí lo que me hace ruido. A ver, nunca fuiste a su casa, nunca conociste a su familia, estuvieron saliendo y él estaba como que con todo el tiempo del mundo para ti, pero, por ejemplo, ¿y los fines de semana se te desaparecía? Sí, luego sí se desapareció. ¿Y qué motivo te daba para desaparecerse? Pues que estaba con sus niñas, ya después me dijo que él era casado. Yo le dije hace un año que yo quería tener un hijo con él, y él me dijo que le diera tiempo. Después de siete años de relación. Ajá, sí. Y yo le dije que yo quería tener un hijo con él, y él me dijo que le diera tiempo. Entonces, yo le dije, ¿cuánto tiempo más? Si yo te amo, eres el amor de mi vida. ¿Ya habían hablado del tema antes? Ajá, sí. Y hace un año le dije, yo ya me cansé de ser la amante, yo ya me cansé de ser su amante, yo quiero ser su esposa, yo quiero estar con él, yo quiero vivir con él. Llegó el momento de conocer a José. Adelante. Jamás pensé que lo que inició como una aventura se saliera de control. Deyanira es el amor de mi vida. Con mi esposa la verdad es que ya no, ya no siento eso, ya es aburrido, ya es muy monótono. Estoy con ella por mis hijas, porque no quiero que me las quite, que ya no pueda verlas. Bienvenido, José. Buenas tardes. ¿Casado? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 15 años. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijas, una de 10 y una de 8. Es decir, que cuando tu hija menor tenía uno, comenzaste una relación con Deyanira. Así es. ¿Y por qué le mentiste desde un principio? ¿Por qué le ocultaste que estabas casado? Es que al principio me daba miedo que ella se enterara que yo estaba casado y me dejara. Oye, a ver, ¿cómo funciona un cerebro? Quiero entenderlo. ¿Qué tiene dos opciones? Familia y una nueva posibilidad de relación. Irene, o sea, no nos olvidamos de la familia. No del todo. De hecho, pues nunca creo yo, porque todos los días regresas a casa con tu esposa, con tus hijos. Y, pues, ¿con qué conciencia, pregunto yo, puedes siquiera conciliar el sueño o ver a la persona a los ojos? ¿No? Usaste una palabra correcta, que es conciencia. Se pierde la conciencia. Cuando eliges ser infiel, cuando eliges tener una relación con alguien más, esto evidentemente, pues, habla de que has perdido el control. Porque si tú tienes un compromiso con alguien más, si tú tienes dos hijas con alguien más, un hogar con alguien más, y simplemente es tan seductor ver a alguien jovencita, bonita, y tú dices, me ganó, como si fueras el premio. ¿No? O sea, pues, finalmente yo, pues, flojito y cooperando, como si tú no hubieras tenido ninguna voluntad. Entonces, me queda muy claro que hay una falta absoluta de conciencia y de voluntad. Algo que yo reitero una y otra vez, que el amor, el amor de pareja, es un ejercicio de voluntades. Es decir, todos los días elijo estar contigo. Y sé que por enfrente me podrán pasar mujeres u hombres más jóvenes, más atractivos, más divertidos. Y la vida cotidiana puede ser muy tediosa y muy complicada. Pero la salida fácil es, me distraigo con algo que me hace sentir nuevamente joven y pierdo lo más importante, que es este factor de compromiso. Y ahí se nos olvida propositivamente y perdemos la conciencia. Ahora, hablaste de la palabra perder. Y no solamente el factor de compromiso, sino yo le quiero preguntar a José. ¿Tú estás preparado o dispuesto a perder a tu familia, perder tu matrimonio, por hacer una vida o tener una unión con Deyanira? ¿Dejarías a tu pareja si no quiere tener hijos y tú sí? Sí. ¿Por qué? Porque sería como una meta personal tener hijos. Y si no lo compartimos, no tener motivo de estar juntos. Es un asunto, digamos, que es de los dos. Si ella decide no, pues no podemos obligarlo. Yo creo que desde un principio puedes hablar con él, ¿no? Y si no quieres, no llevas tu relación con él. Y continuamos con este bloque titulado, Quiero un hijo de él aunque sea casado. O aunque esté casado. Y bueno, te preguntaba yo, José, tú estás preparado, estás... Y cuando digo preparado es emocionalmente preparado, psicológicamente preparado, legalmente preparado, económicamente preparado, porque tienes dos hijas y tendrías que tener que mantener dos casas, porque ya a los 15 años de distancia de tu matrimonio, pues obviamente tendrías que pasar una pensión también a tu esposa. Por esos 15 años, ¿para un divorcio? ¿Estás preparado? Sí, Rocío. Estoy preparado para... Psicológicamente estoy preparado económicamente también, porque a mi esposa siempre le he dado para mis hijas, siempre he visto por ellas. Pero les tendrías que seguir dando. Sí. Ok. Legalmente no, porque no quiero perder a mis hijas, Rocío. Sí estoy dispuesto a perder a mi esposa. ¿Y te vas a quedar conmigo? Sí. ¿Te vas a quedar conmigo, sí o no? Sí, me voy a quedar contigo. Yo quiero que me confirmes si te vas a quedar conmigo, sí o no. Sí, te amo, te amo. Porque yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo quiero un hijo tuyo, entiéndelo, por favor. Entiéndelo, ya estoy harta, yo quiero ser tu esposa. Solo que no estoy preparado para decirle a mis hijas, porque están muy pequeñas. Yo quiero una respuesta tuya. ¿Cómo? Yo quiero una respuesta. Necesito tiempo. Necesito tiempo. ¿Y los siete años que te he dado de amor, de sexo, de pasión, de locura? Sí, pero necesito otros siete años más para que mis hijas crezcan y estén más grandes. A ver, Deyanira, ¿estás escuchando? Porque yo sí estoy escuchando, pero ahorita como que medio me confundí ante lo que dijiste. Primero dices que estás preparado. Sí. Económicamente, psicológicamente, emocionalmente, pero después dijiste, pero no estoy preparado para decirle a mis hijas. Es que mis hijas no están. Pues entonces suena excusa y no estás preparado. Sí, Rocío. Lo que pasa es que mis hijas... Sí o no. Sí estoy preparado. Te tengo que decir, por favor, te tengo que decir, te tengo que poner las cosas como son y como las dijo Deyanira y si no me desmientes. Entonces, yo le vengo a poner un ultimátum y o se decide o tronamos. ¿Cierto? Decídete, por favor. Decídete. Porque yo te amo. Ya me decidí por ti. Yo te amo. Sabes que yo te amo. Y te lo he demostrado. Yo me he decidido por ti. Yo no le pido nada, Rocío. Pero nada. O sea, ¿cómo? Es que no entiendes. Explícame, por favor. Entonces, ¿no estás decidido? Es que mis hijas están muy chicas. Ellas no entienden los problemas de los mayores. ¿Tú crees que no entienden? No, están muy chiquitas, Rocío. Diez años. ¿Tú crees que no entienden? No, están chiquitas. Ellas no entienden. ¿Cómo andamos de vida marital con la esposa? Pues estoy bien. Estoy bien con ella, pero... ¿Cómo crees? O sea, sigues teniendo una vida marital con ella. ¿Sabes lo que es una vida marital? Sí, Rocío. ¿Qué es una vida marital? Tener relaciones. ¿La sigues teniendo con ella? ¿Y conmigo? Sí. No lo puedo creer. Sinceramente, ¿tú qué creías, Deyanira? Me voy a ir a mi esposa y me duermo con ella. Pasan cosas, Rocío. No lo puedo creer. Pasan cosas y es normal, Rocío. A mí dime, ¿vas a estar conmigo o con ella? Voy a estar contigo, solo que necesito tiempo. ¿Otro siete años? Otro siete años, Rocío. Yo quiero que él me entienda. Yo lo hago nada más por decir una cifra y otros siete años. Bueno, a ver, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué sucedería si en algún momento la esposa de José se entera? ¿No? Y ella es quien solicita el divorcio porque luego suele suceder que las cosas pueden cambiar, Antonio. Claro. Que esa decisión que tarda tanto en llegar por parte del señor, pues para la mujer es más rápida. Sí. Es tajante, ¿correcto? ¿Ella tendría algún derecho? Hay una parte muy complicada que se está dando porque tienes una situación complicada, José. Muy complicada, ¿no? Entonces, dentro de esa situación tienes un divorcio en puerta, seguramente, porque puede pasar. Sí. Pero la parte de Yanira en donde menciona que qué va a pasar y esa parte en broma de esos siete años en donde dicen, pues quizá necesite siete más. La ley nos protege ante esa situación y nos menciona que cualquier persona que haya sido vulnerada en sus derechos, afectaciones o sentimientos no se va a ir por un juez familiar, sí, pero por uno civil, sí. Y se puede interponer un juicio y ya un juez evaluará el monto de lo que le hiciste perder de tiempo para que se lo pague. ¿No solamente a de Yanira, sino también a su esposa o solamente a de Yanira? Nada más a de Yanira. Ok. A su esposa lo protegeríamos del lado de pensión alimenticia, con los menores. O sea, de Yanira ya generó derechos sobre esa relación. Sí, claro. Aunque sea la amante. No es solamente la relación aquí, sino el punto es del tiempo y la afectación en sus sentimientos. O sea, eso se le llama daño moral. Y ese daño moral como tal, ella, pues como tal, lo está recibiendo por parte de José y está perdiendo ese tiempo y le dice, no solamente quiero siete, dame siete más. Claro, ahora, pues sí, tú sabrás si te avientas catorce y si demandas por catorce, solamente vas por siete. O si no vas a demandar absolutamente nada, porque yo, ¿no te gustó la respuesta de José? Yo no le pido nada a él, Rocío. Yo no le pido nada, ni le quito, ni le pido. Oye, de Yanira. De Yanira. Razona lo que acabas de decir, muñeca. Te invito a que lo razones con tu inteligencia de mujer. A ver, no le pides nada a José. ¿No será por eso que estamos como estamos? Que no se hace responsable de nada, que se le hace fácil porque no tiene ningún compromiso contigo, que tú de alguna o de muchas maneras le has puesto en bandeja de plata, de oro, de cobre y de todos los metales preciosos, ¿verdad? Pues las cosas. ¿Estás como para no exigir nada? Te pregunto. Y esta es una pregunta de mujer a mujer. No, yo lo quiero a él. Yo lo quiero a él. Estoy perdidamente enamorada. Pero lo quieres a él por obsesión, lo quieres a él por capricho, lo quieres a él por amor, lo quieres... ¿Por qué? Por amor. Por amor y porque quiero tener un hijo de él. A ver. Vamos a suponer que José te dice, va, vamos a tener un hijo, pero voy a seguir casada. ¿Aceptarías? No. ¿Por qué no? No, porque yo quiero que se deje de ella. Yo quiero que se deje de su esposa. Que se divorcie. Que se divorcie. Y que se case contigo. Y que se case conmigo. Y que hagamos una vida feliz. Antes tú no me pedías eso. No, porque ahorita, antes no estaba cansada, ahorita estoy cansada y harta de esto. ¿Cuándo te cansaste? Hace un año yo le dije a tener un hijo con él. Ya hace un año vienes teniendo esta plática con él. Ajá. Y él te dice que no. No, me da tiempo. Me dice, dame tiempo, por favor. Pues ya te pidió ahorita siete años. Ya fue así como que dijo, no, pues mira, ya estamos aquí. Ya no te voy a decir que la semana que viene ni que mañana ni que al ratito volvemos a retomar la práctica, ¿verdad? Sino que mejor dame unos siete años. Es que es lo que necesito, Rosario. Necesito tiempo para que mis hijas crezcan. O sea, cuando tus hijas tengan 17. Sí, que ya sean conscientes. Que sepan los problemas de los adultos. ¿Cuántos años tienes? 45. O sea, te estoy haciendo que te recuerdes tú, tu edad, porque yo por supuesto que la sé. Sí. Siete años más, 52. ¿A los 52 años piensas ser papá? Sí. Digo, con todo respeto. Sí, mis hijas estarían más grandes y ya entenderían porque ya no quieres estar con su mamá. Para el parque, tus hijas ya pueden ser mamás también, ¿no? Ya entenderían que porque ya no quieres estar con su mamá, que a ella las voy a seguir viendo y les voy a seguir dando dinero y llevándoles al parque. ¿Y qué le dirías a tus hijas? Que quiero estar con otra mujer que amo. No, 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 pero que dobleteaste con, o sea, que estuviste 14 años con una mujer y además 14 años viéndole la cara a su mamá. Pues sí, tal vez ya me entenderían porque estarían más grandes, ahorita están chiquitas. No, yo no quiero eso. A ver, mire. Imagínate, mi hijo va a tener un abuelo. ¿Quién puede entender algo semejante? Yo, mira, vaya, los niños se enteran absolutamente de todo. Y tan es así que te voy a recordar el episodio donde hace poco, te lo tengo que confesar, José entrando al supermercado con su familia les dijo, o sea, esperó que la señora se adelantara. Les planteé que qué pasaría si yo me juntara, que estuviera con otra mujer. Que se divorciara de su mamá. Dijo, ¿qué pasaría si yo me divorcio de su mamá? ¿Qué hicieron las niñas? La mamita se puso a llorar y la grande se me quedó viendo muy feo y desde entonces ya no me ve igual. ¿Y sabes por qué? Yo tengo miedo y ya no me vean igual. ¿Sabes por qué? Ni te van a ver igual porque ya lo saben. O sea, a ver, Irene. ¿Qué parte de los niños intuyen demasiado y tienen demasiada información? Yo te dije que yo no quiero tener más tiempo y ya soy ya. Tenemos que transmitir a personas como José. Claro. Y son niños no tontos. Recordemos que un niño de 8 y un niño de 10 años, unas niñas de esta edad, tienen muchísima información y por supuesto tienen sensibilidad y sabían hacia dónde iba dirigida tu pregunta, lo cual me parece absolutamente violento. Pero decirle a una niña cuando no está su mamá, ¿qué pasaría si dejo a tu mamá? ¿Qué pasaría si yo me voy? Es algo que les llena de angustia, de incertidumbre y no es correcto, por supuesto. Por otro lado, el solo hecho de que tú estés pensando que las niñas tienen que estar de acuerdo para que tú te divorcies es una falacia. Los niños nunca quieren que los papás se divorcien. Jamás lo van a comprender. Los divorciados, perdón por interrumpirte, pero me vino a la mente este episodio donde los divorciados, su fantasía es que mis papás regresen. Que papá y mamá regresen. Y pasan años. Puede ser incluso adultos que todavía sueñan con que papá y mamá regresen. O sea, en el ideal de unas niñas, papá y mamá tienen que estar juntos cuando además ustedes, por lo que me dices, tienen una buena relación aparentemente. Tienen una vida marital, hacen vida familiar. Ellas no pueden comprender. Y otra cosa, tú no te vas a divorciar de las niñas. Si tú realmente quieres el divorcio, te vas a divorciar de tu esposa. Y tú puedes realmente tener una buena relación con tus hijas, establecer una relación en la que quizá ellos no pueden entender el por qué dejaste a su mamá. Sin embargo, tú puedes tener con ellas una relación cercana independientemente de lo que suceda con tu esposa, si realmente amaras, como dices, a Deyanira y quieres hacer una vida con ella. Yo la amo. Pues siete años, esperar siete años para poderla amar completamente me parece algo verdaderamente fuera de lugar y hasta ridículo. No, espérame. O sea, tú dices que no pueden más con esto. No, la que no puede más con esto es Olga. ¿Quién es Olga? Olga es la mamá de Deyanira, quien desde que la cachó, que se le cayó la foto, viéndola en la foto con José, pues obviamente, plop, con Dorito se fue como para atrás. Vamos a recibir a Olga, por favor. Adelante. Mi hija está aferrada a tener un hijo con un hombre mayor. Ella es joven, yo no sé por qué ella se aferra a estar con un viejo, si ella puede tener a un chico de su edad. Adelante, estás en tu casa. Bienvenida, Olga. Tengo que hacer una pequeña pausa, semipausa y recomendación. Y bueno, te tengo que presentar a José, el señor de la foto. Muchas gracias. ¿Vienes a defender a tu hija? Es tu yerno, que tiene la edad para ser tu pareja. Sí, soy su yerno. No, no es mi yerno, porque él tiene una familia. Amo a su hija. El cual yo no estoy de acuerdo. Mamá, él me ama. En que mi hija esté conmigo. No te metas, no te metas. Lo que yo no entiendo es cómo le haces, y quiero que nos lo compartas, cómo le haces para manejar esta situación en tu casa. Porque yo sé que no le eres de las que le mientan al señor, a tu marido, pero tienes que mentirle a tu marido por la cuestión de salud y porque no encuentras la manera de poder hacer absolutamente nada con respecto a la relación. Bueno, pues quiero un hijo de él, aunque esté casado, ese es nuestro tema. Ya sabes que tu hija quiere ser mamá. Sí, Rocio. Y quiere un hijo de José. Sí, y yo no estoy de acuerdo porque él es un vejete. ¿Y ella no es tu hija, mamá? ¿No le haces al respeto, mamá? No, pero yo no ando con la misma edad. No, yo lo sé, pero a ver. Olga, es que escucha, o sea, tienes prácticamente la misma edad que José. Sí, pero yo no estoy con un joven. Lo sé, pero yo sé que tienes tu esposo, pero tampoco aplica el de que es un vejete, porque no lo es, es una persona joven. 45 años, por Dios. Ahora, que no te parezca que ande con tu hija porque le lleva 20 años, esa es otra historia, pero no lo catalogues así. Ahora, ¿cómo le haces tú para estar entre la espada y la pared todo el tiempo? ¿Cómo andamos de las agruras? Pues, Rocío, yo tengo que tragarme mis corajes. Mamá, por favor. Yo lo amo a él, entiéndelo, por favor, mamá. No, es que su papá está enfermo. Él me lo prometió. Y yo por eso me tengo que aguantar. Tú no la tienes que desolacar, papá. Déjame, por favor, escuchar a tu mamá. ¿Cómo que no le va a decir a tu papá? A ver, espérame, espérame. ¿Cómo no le va a decir a tu papá? Ahorita, pues, no, claro que no, ni conviene porque tiene un problema de salud. Pero vamos a suponer que ustedes se arreglen y que decidas quedarte con José y que decidas embarazarte, que tengan hijos. ¿Quién no se va a dar cuenta? Ni modo que tu papá no se dé cuenta. O que si tú te vas con José o si tú te casas con José, si deciden hacer una vida juntos, ¿te vas a separar de tu familia? Sí, me voy con él. Sí, se va a ir conmigo y va a estar conmigo nada más. ¿Te vas a desaparecer? Sí. Si él deja a su esposa, sí. Si él deja a su esposa, ¿tú vas a dejar a tu familia? Sí. ¿A tu mamá y a tu papá? Sí, porque yo lo amo. Yo también te lo amo. Vamos a estar juntos, solos. Esto no va a pasar. O sea, que la salud de tu mamá no te metas, mamá. No te metas. No te metas. Yo ya estoy grande, yo tengo mis decisiones. No es una aventura. A ver. ¿Estás enamorada de dos personas? No, Rocío. Yo, 15 años, estuve casado y viviendo con mi esposa. No engañas a mi hija. Como que me quisiste confundir para mi cerebro. Dijo, no, Rocío, no, no, frena, frena, frena. No, 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 a ver, a ver, a ver, por favor, por favor, Deyanira. No te quiero confundir. No, no, no me vas a confundir. Es mi vida. No me vas a confundir. Es mi vida. ¿También es tu presente tu mujer? Ella es mi pasado. Con ella ya no hay... Sigue siendo tu esposa, está presente. Es la mamá de mis hijos, pero con ella ya no hay amor, ya es aburrido, ya es aburrido. No, es mentira. Con ella he vivido cosas que con... Él se quiere engañar y quiere engañar a mi hija. No me engañas, mamá, tú no te metas. Tú no sabes lo que yo he vivido con él. He vivido lo que... Estos siete años. Con nadie en mi vida había vivido. No sabes tú nada, yo no quiero a nadie más. Tantito de Deyanira, por favor. Salimos, vamos al cine. ¿Qué? Con tu esposa no sales, hasta el súper te vas. No, ya no. ¿No? No, ya no. Se ha vuelto muy aburrida la vida. La vida marital también. Sí tienes vida sexual a la fecha con ella. No me sientas. A ver, Irene. Irene, ¿se puede amar a dos personas? Definitivamente sí. Hay diferentes formas de amor. Y bueno, evidentemente pareciera que el corazón está diseñado para amar a una sola persona o desearíamos muchas veces que el corazón estuviera diseñado así porque culturalmente en nuestra forma de ver y vivir la vida y las relaciones, la monogamia es lo que está establecido. Sin embargo, en realidad no hay un límite para el amor. Se puede tener el corazón de condominio. Hay personas que realmente aman a dos personas a la vez. Los poliamorosos. Los poliamorosos o los infieles. Claro. Ahora, ¿el poliamor es permitido legalmente, es consentido o está previsto poderse establecer como algo legal en nuestra Constitución? Jurídicamente no tenemos el poliamor como tal regulado. Sin embargo, tenemos esta parte. ¿En proceso tampoco? No. No hay nada en proceso. Sin embargo, tenemos el consentimiento que es algo que es muy importante de cada persona que jurídicamente vale para estar con las personas que quiere estar. Entonces, si tenemos varias situaciones conocidas como, en este caso, de tener varios hijos con varias parejas y todo está consentido, se puede regular cada relación. Y en caso de que vaya terminando una con una, se puede ir teniendo los alimentos, en este caso, con los hijos que se vayan teniendo con cada una y regulándose constantemente. Pero no es algo que esté prohibido. Ok. Perfecto. Ahora, te tengo una sorpresa. ¿Conoces a Pablo? Sí. Es mi mejor amigo. ¿Y qué sabe de tu relación? Pues él sabe que... Bueno, yo le he contado. Él sabe todo. Ajá. Él, en una fiesta que hubo en la oficina, me vio llorando porque él se estaba besando con su esposa. ¡Uy! ¿Tú lo viste? Sí. Es que en las fiestas... ¿Tú sabías que está en la verdad de ti? No, no lo sabía. ¿Usted vas a enterar? Adelante, Pablo. Quisiera que Deñarida entienda que su amante jamás le dará su lugar. Ella es muy joven y no debe de conformarse con las obras que él le da. Si Deñarida me diera la oportunidad, podríamos formar una familia. Podríamos ser felices los dos. Bienvenido, Pablo. Si Deñarida te diera la oportunidad, ¿tú entablarías una relación seria con ella? Claro que sí, Rocío. Después de este consejo, nos los cuentas a detalle y te quiero preguntar. ¿Tú estarías dispuesto a tener hijos con ella? ¿A formar una familia? A todo. Completamente a todo. ¿Es válido renunciar a tu sueño de ser madre porque tu pareja ya tiene hijos y no quiere más? No. Creo que si es mi sueño, debería de luchar por él. Pues eso se me hace muy difícil e imperdonable, ¿no? No, no es válido. Yo creo que también nosotros como mujeres tenemos la realización de ser mamás, de tener hijos, de que alguien nos quiera. Antes de ir a la pausa, resulta que tú le confiesas tu amor a Deyanira, que ha sido tu mejor amiga. Soy mi mejor amiga, pero yo siento un profundo cariño hacia ella. Sí, Pablo, pero no te quiero. Profundo cariño o amor, es otra cosa. ¿Hace cuánto se conocen? Desde hace ocho años yo la conocí. ¿Ah, tanto? Sí, Pablo. O sea, que coincide con el tiempo en que ha estado con José. Sí. ¿Te has echado toda la película entonces? Todo, todo desde... Yo no te quiero, Pablo, no te quiero lastimar. Deyanira. Tú eres mi mejor amigo. Yo no te quiero lastimar. He sido su paño de lágrimas de ella. Es más, no me gustas. No, yo soy un hombre soltero. Entiende, por favor. Soy un hombre soltero. Yo que amo es a él y vamos a tener un hijo. Deyanira, te trigo. Entiéndelo, entiéndelo. ¿Estás embarazada? No. Deyanira no. Ah. No, pues es que igual y me salen con la sorpresa, vamos de sorpresa en sorpresa. Pues igual le va a decir, no, pues sí, ya estoy embarazada. ¿No? Deyanira. ¿Qué te pasa? No, también. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Casi me llevan a mí también. ¿Qué pasa? Por Dios. Señores. Es lo que ocasiona Deyanira. Date cuenta, date cuenta, Deyanira, date cuenta. Dejen de meterse ya. Dejen de meterse ya. Date cuenta, Deyanira. A ver, señores, 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 por favor. Por favor. Por favor. ¿Me pueden levantar? Tú eres un hombre soltero. Tú no la amas. Tú no la amas. Yo estoy dispuesto a amarla. Yo estoy dispuesto a amarla. Yo le puedo dar lo que tú no le das. No te metas. Por favor. Por favor. Por favor. Se vuelven a levantar y voy a tener que sacarlos del foro. A los dos. ¿OK? Por favor. No provocaciones ni nada. Perdón, perdón, Rocío. Es que... ¿Qué? Pues es... ¿Él qué? ¿Él qué? ¿Él qué? ¿Él si anda con ella o qué? Él es un hombre soltero igual que ella. Que quiere algo serio con ella. Le hace llorar. ¿Y por qué no? A mí me duele. A mí me duele deyanira. Lleva siete años. Yo te quiero algo serio en la casa. Amigos. Por favor. Muy serio. Entiéndelo. Yo te quiero como amigos. Yo nunca pensé. ¿Qué? Rutinario. ¿Sí? Con ella yo... A ver, por favor, te pregunto. Por favor, Pablo. Te pregunto. ¿Estarías dispuesto a enfrentar a tu esposa y decirle hoy mismo? Ya no quiero nada contigo porque amo a deyanira. ¿Por qué no? Decídete. Porque necesito que mis hijas estén más grandes. Están muy chiquitas, Rocío. Quiero que me entiendas. ¿Entonces tú quieres siete años más? Sí, porque ella está muy chiquita. Decídete, por favor. Ellas no entienden. Decídete. Y yo no las quiero perder. O sea, quieres novia y esposa. O sea, quieres amante y esposa. Quiero no perder a mis hijas. A ver, deyanira. Deyanira. No seas metiche. A ver, por favor. Más que reclamarle a Pablo que además de ser tu confidente, ha sido tu paño de nágras, ha sido de lágrimas, ha sido tu amigo, ha sido tu compañero, tu cómplice, yo le diría, oye, Pablo, muchas gracias. No te puedo corresponder, pero no estaría de una forma agresiva. Yo le digo el que, yo lo quiero mucho. Ok, te pregunto yo a ti, yo ya entendí esa parte, pero no tienes por qué dirigirte a él con groserías, ni respectivamente, porque no se lo merece. Te pregunto yo, te pregunto, ¿quién? Tú eres un falso, tú eres un falso, tú eres un falso, tú eres un falso. Mi relación con él. No quiero a mi esposa, ni a tus hijos, ni a deyanira, nadie quiere. O sea que usted aceptaría a Pablo. Claro, a un hombre como él, que es soltero. Mamá, tú calla, mamá. Joven de tu edad, que ella, él sí le puede. Además, tú ya tienes 20 años más que ella. Y la podría andar con ella conmigo sin nada. Quiero que me entiendan, por favor. A ver, yo lo que quiero que me entiendas es, y lo que quiero que me respondas es, tú estás dispuesta, por favor, señores, señores. ¿Tú estás dispuesta a aguantar? No. Bueno, también. Esperar siete años más a Pablo. Digo, a José. José lo acaba de decir. Yo no puedo decirle ahorita nada a mi esposa. Necesito siete años más. Y entonces, si él no lo hace, ¿qué va a pasar? Yo quiero que la deje a ella. Pero ¿y si dice que no? ¿Que necesita siete años más? No, no. ¿Entonces? Yo no puedo. Yo no puedo. Yo quiero un papá para mi hijo, más no un abuelo. Ahorita que podemos, ahorita que él puede. Entonces, ¿lo esperas o no lo esperas? No, no lo voy a esperar, Rocío. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo quiero que la deje. Yo no puedo estar sin ella. No, yo quiero que la deje, Rocío. Yo la amo. No puedo estar sin ella, Rocío. ¿Y qué vamos a hacer? Pues quedarme con ella. Yo la amo y quiero seguir con ella. Ella me hace feliz. Quiero que la dejes, quiero que la dejes. Sí, porque con mi esposa ya todo se ha ocurrido. Yo con ella puedo estar toda la noche haciendo el amor. Quiero un sí o un no. Y con mi esposa es aburrido. Para eso nada más para lo que quiere. Para llevarte a la cámara. No, no te metas. No te metas, Pablo, por favor. También salimos a caminar. No te quiero a la cámara. A ver, señores. Señores, señores, señores. Les tengo una sorpresa. ¿Y yo a quién crees que traje al foro? No sé, Rocío. Pero yo la amo a ella. A Eunice. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sabes quién es? Eunice. ¿O no? Su esposa. Adelante, Eunice. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Eres un descarado. No, poco, hombre. Dice, Eunice. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Es que la respeto cuando ella se metió en nuestra relación. Eunice. Estás equivocado. Eunice. Nadie se metió en una relación. ¿Te puede sentar? Ella no se metió. ¿Te puede sentar? Mírate, mírate. Por favor, Deyanira, ojalá que llegues a las edades de las personas que tienen más años que tú y gozando de buena salud. Por favor, más respeto, más respeto aquí. A ver, Eunice, tenías que enterarte de una u otra forma de todo esto, ¿ok? Estuviste viendo absolutamente todo. Sí, lo estoy viendo, pero no se vale, no se vale. No, claro que no se vale. Ojo, ojo, no se vale. Pero es la verdad y la verdad puede doler, pero tenemos que enfrentar la mujer. Porque hay muchas situaciones aquí que hay que arreglar y ya. ¿Tenías algún problema en tu matrimonio? Ninguno. ¿Tenías alguna duda? O sea, ¿algo te hacía sospechar que pudiera estar pasando algo extraño, algo raro? ¿O eran una familia feliz? La verdad, éramos una familia feliz. Era normal, todo tranquilo, como monotonía. Ahora sí que la verdad. ¿Con la monotonía? Ahora sí como una monotonía. Me quiere a mí. La verdad. Él me quiere a mí. Y ella está vieja. Por favor, necesito escuchar. Necesito escuchar. Ella me tenía abandonado. Fíjate, por favor, antes de abrir la boca de Yanira, te invito a que reflexiones sobre las palabras que estás diciendo. ¿Ok? Tu mamá tiene la misma edad que la señora. Entonces, al ofender a la señora, estás ofendiendo a tu madre y te estás ofendiendo a ti, porque en algún momento vas a tener esa edad y alguien más va a tener la tuya. ¿Por qué no ponernos en los zapatos de las demás personas antes de abrir la boca? Hay que razonar antes de hablar, ¿no? Sí. Entonces, ahora, perdón por lo que te voy a decir de Yanira, pero tú has elegido ser la segunda, no la primera. Sí, sí, Dios lo dice. Has elegido ese lugar. Entonces, no es, creo yo, nada digno para ti, como jovencita que eres, o sea, con el físico que tienes, estar siete años esperando a que un milagro suceda cuando no va a suceder, porque no hay problemas en este matrimonio. Es lo que yo quiero que entiendas. Yo creo que lo que quiero es que la deje. Te pregunto, la tienes aquí enfrente, José. Es tu esposa. Sí. ¿Estás dispuesto a divorciarte de Unice para ir a hacer una vida con Deyanira, para iniciar una vida con Deyanira? O sea, es tu familia con las dos hijas. ¿Estás dispuesto a divorciarte para casarte con Deyanira? No es tan fácil, Rocío, quiero que me entiendas. No, 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 yo, a ver. No lo vas a hacer. A ver, mira, a ver, por favor, José, mira, José, tanto entiendo que yo en ese rollo no me meto. Yo no te estoy incentivando para que lo hagas. Yo te estoy diciendo que debes tomar una decisión hasta por tu bien, caray. ¿Cómo le haces? Sí la voy a tomar, pero no la voy a tomar ahorita. Necesito tiempo, Rocío. ¿Cuánto más tiempo ya? Date cuenta de ella. Decídete, por favor, decídete, por favor. Díselo aquí, ahorita ella. Lo que supuestamente, y digo supuestamente porque yo no sé qué tanta verdad está saliendo del corazón, cerebro y boca de José, es, de manera consciente, por supuesto, es, José quiere, y tú ya lo escuchaste, que de Yanira espere otros siete años. Ellos tienen siete años de relación. Ahora, como mujer, si te pregunto, ¿no te has dado cuenta de nada, no has sospechado de nada? Porque las mujeres intuimos muchas cosas. La verdad, sí, sí me daba cosas, ahora sí me daban ciertos así de foquitos prendidos. ¿Por qué? Porque yo le decía, oye, acompáñame, necesito ir a mi papá, está hospitalizado, necesito que vayamos a ver esto. Acompáñame, necesito que vayamos a ver esto. Ya vivió. Él siempre me puso trabas, trabas, no puedo, es que no puedo, es que mi trabajo, tengo una reunión. Yo estaba con ella. Sin encambio, a hoy me doy cuenta, y ahorita me doy cuenta, que esos pretextos era para irse a encamar con la justicia. Te lo está diciendo. Sí, yo estaba con ella. No insultes, señora, no me insultes, por favor. Sin encambio, respétala. No, perdón, no te estoy insultando al decir que te estás yendo a encamar con mi marido. O sea, ¿no te estabas encamando con él? Sí. ¿En qué momento te ofendió? ¿En qué momento te dijo alguna palabra inapropiada? O sea, está diciendo que mientras le ponía los pretextos, él se iba contigo a encamar, ¿o no? Ah, sí, se iba conmigo. Ah, bueno, pues entonces, a ver, por favor, Deyanida, te la pueden hacer. Date cuenta. Por favor, te la pueden hacer. No te metas en ese tipo de rollos que esas cosas pueden pagarse. A ver, entonces, ¿quiere otros siete años? Deyanida dice que no lo va a esperar otros siete años. ¿Tú estás dispuesta a compartir a tu marido siete años más hasta que de plano diga, o sea, hasta aquí? La verdad no, Rocío. Yo no pienso aguantar o seguir al lado del que juró ante Dios, dio sus votos. Amar, respetar. Ah, se casaron por la iglesia y toda la cosa. Sí, amar, respetarme. Por sí, bien. ¿Cuál respeto? ¿Cuáles votos? ¿Dónde están los votos? ¿En la basura? Pregunto. En ese momento hubieras dicho, no voy a dar ningunos votos y ya. Mejor lo hubieras dicho, más no venir y hacer este teatro y decírmelo mejor a mí, a solas. Oye, ¿sabes qué? Mira, estoy saliendo con una chica. Yo no sabía ni qué iba a hacer. ¿Tú crees que lo iba a hacer? No, porque no tiene el valor. No tiene el valor y no tiene la ética. A ver, por eso es que a siete años de distancia de estarlo ocultando, pues tenías que enterarte sí o sí. Porque además, digo, hay muchos problemas que ni siquiera hemos hablado, problemas sexuales que se pueden derivar de una situación así. Y la promiscuidad está más que vista que es un problema. Ahora, te pregunto, ¿tú estás enamorada de José? O sea, ¿existe todavía amor en ti hacia José? No, ojo, no es para que tomes la decisión a raíz de lo que dijiste, sino antes de que te enteraras de todo esto. ¿Tú puedes catalogar tu relación matrimonial como una relación basada en el amor, en el respeto, en la confianza? Sí, sí. Es que ella me tenía abandonado. ¿Recurrirías a una inseminación artificial si tu pareja no quiere tener hijos contigo? Pues no, porque sería un engaño para él, ¿no? Si no quiere tener hijos, pues que se busque otra pareja. Y yo, pues también estaría en la libertad de buscar una pareja que también tuviera los mismos planes que yo. Creo que al final tener hijos es de dos, no solo mío, entonces mejor me retiro y a lo mejor me haría la inseminación. Sería diferente. Estamos en la valla humana que tenemos por parte del equipo de esta producción. Y pues ya estamos a segundos de iniciar. Hemos regresado al aire. Gracias, señores. Listos. Está la valla humana retirándose para evitar confrontamientos, ¿verdad? El tipo de agresiones que, Dios mío, como que andamos medio en rachadones, ¿no? Se han alebrestado los ánimos de una manera. Tu respuesta, mi querida Eunice, ¿cuál es? Quiero que se largue, que se largue de mi vida. O sea, pero a ver, es por... Yo lo puedo largar en mi casa. Por favor. Es por algo que acabas de... Por eso que acabas de descubrir, o ya era algo que fue la gota que derramó el vaso. Fue la gotita que derramó el vaso, Rocío. O sea, si había broncas. Si había pequeñas dificultades, como todo, matrimonio. ¿Cómo te sientes? ¿Liberada? ¿Me tenías abandonado? Me siento traicionada. Yo me iba con él a cada fin de año, a los eventos y todo. Te llevaba siempre... Yo a él la conocía. A ver, a ver, fíjate. Para ahí tantito. Para ahí tantito que me brinqué esa parte, precisamente. Porque Deyanira comentó muy a la carrera, mientras yo me iba a una pausa comercial, que en algún momento Pablo entró al quite, porque tú te pusiste a llorar cuando viste que José se estaba besando con su esposa. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue en un aniversario, bueno, de fin de año, hicieron una fiesta en la oficina y llegó llorando, llegó llorando Deyanira y me decía, no, es que no soporto verla. ¿Pero hace cuánto fue esto? Ya tiene, bueno, ya tiene como unos tres años, aproximadamente. O sea, que sí ibas con él a los eventos del trabajo. Sí, yo iba a todos los eventos. Él la llevaba. ¿Al último qué pasó? También fui con él. ¿De qué se queja? Me ama a mí, me ama a mí. Pero usted no entiende lo que se queja, ¿eh? O sea, ¿de qué me quejo? No te faltaba comida, dinero, cariño. No, ¿sabes por qué eres un cínico? A mis hijas nunca las he abandonado. No, no es de que hayas abandonado a tus hijas. ¿Por qué es un cínico? ¿Por qué voy a ser un cínico? A ver, Rocío, simplemente decirme, vamos a la fiesta en donde va a estar tu amante. Porque todo el mundo sabía que era mi esposa y te tenía que llevar. Oye, pero a ella no sabía que era tu esposa. Te pones a pensar tantito en que si él me dice, vamos, te invito a la fiesta, es de compañeros. Se supone que son compañeros, más no encamados. Amante. Cállese ya. Éramos compañeros. ¿Qué no sabe nada? No, perdóname, perdóname. De Yanira. Pero, ¿cómo no vas a ver? Escúchate. En respeto. Escúchate bien lo que estás diciendo tú. A ver, por favor. ¿Qué te mete? Por favor, yo no te quiero ofender a ti, por favor. Por favor, Eunice, te pregunto. Bueno, viendo el cuadro como está, ¿estarías dispuesta a volver a vivir lo mismo, pero ahora tú como la esposa? Pero eso no va a pasar, Rocío. Yo no la voy a engañar. No lo sé. Porque yo quiero que la deje. Yo quiero que se decida. Pero ella me siento plena. Yo digo, vamos a suponer que tú llegas a hacer una vida con José. Yo no la voy a engañar. Y si en algún momento él vuelve a repetir la historia y te engaña con alguien más y más joven que tú. No, con ella tengo todo. A ver, dime. Con ella lo tengo todo, Rocío. No creo. No creo que lo haga. No creo. Porque él me ama. No creo, fue lo que ha de haber dicho Eunice. A ver, por ella, Rocío. No creo que mi esposo me vaya a engañar. No creo. Yo creo que se trata simplemente de una crisis que tiene y no pasa absolutamente nada. Yo te voy a decir una cosa, Eunice, por favor. Tenemos que escuchar a Irene y, por supuesto, también tenemos que... Escuchar a Antonio, nuestro abogado. Pero independientemente de todo, porque además necesitas escucharlo. Sobre todo a nuestro abogado, Antonio. Para el efecto de las niñas, cómo va a quedar, ustedes tienen matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Si realmente existían problemas entre ustedes, tú mejor que nadie lo sabes. Y esa es una historia entre José y tú. Si te enteraste de una situación así, debes de sentirte liberada. Ese es mi humilde punto de vista y opinión, Irene, porque... No teníamos problemas. No tenías problemas, pero entonces fuiste a buscar a alguien más. Ella me tenía abandonado, Rocío. Fíjate nada más. Con ella era ya todo aburrido. A ver, a ver. José, por favor, José, necesito escuchar a Irene. Nadie abandona a nadie. Las personas nos abandonamos solitas. Así como tampoco necesitas de otra persona para ser feliz. Y tampoco es que me voy a complementar. No, no somos medias naranjas, señor. Esa historia quedó en el pasado. Somos la naranja entera, ¿no? Irene. Irene, a ver, aquí lo que yo veo para Deyanira es un triste futuro y un triste final. Porque con lo que dice José, diciendo, es que ella, yo pues dejé de amarla porque ella me abandonó, porque ella me aburría. ¿Quién dijo que el matrimonio es un parque de diversiones? El matrimonio es un compromiso en donde vamos a pasar buenas, malas, irregulares. Y te voy a decir algo, Deyanira. Tú quieres tener un hijo. Un hijo va a requerir toda tu atención. Y ¿sabes qué va a pasar? Él se va a sentir abandonado. ¿Y sabes qué va a pasar? Él, una de dos, o vuelve a buscar a Eunice, o va y busca a alguien nuevo para que se sienta él acompañado. Porque tú vas a estar dedicada a tu crianza después de tener un bebé. O sea, este perfil de hombre nos está hablando de una codependencia emocional. O sea, hay un niño interno que busca a una mamá desesperadamente, alguien que lo complemente, porque no ha encontrado su verdadero complemento que va dentro de sí mismo. Entonces, tú tienes la idea de que el matrimonio con él va a ser lo que han vivido ahorita, diversión y emoción y alegría y mucho sexo, fiestas, etcétera, etcétera. Eso se va a acabar al momento en que ustedes tengan que vivir la vida real, la vida cotidiana. ¿Y qué va a pasar cuando él tenga que ir a ver a sus hijas? ¿Qué va a pasar cuando él tenga que ver a su esposa? Porque va a tener que verla, porque va a ser siempre la madre de sus hijas. Lo vas a tener que ver, evidentemente. No la voy a ver. Eso es lo que tú crees. Y vas a, aparte, afletarte todo el proceso que implica la ruptura. Cuando él no quiere terminar la relación, donde te va a culpar a ti porque terminó la relación, porque las hijas lo van a repudiar, evidentemente, como se están haciendo las cosas. Entonces, tú no estás decidido realmente porque no tienes el carácter. Por mis hijas. Pero imagínate, por tus hijas quieres continuar en una farsa, engañando a dos mujeres, haciendo que las dos mujeres soporten tu incertidumbre. Aquí, Deyanira, yo veo que tú tienes... Sí, tú quieres que la deje, pero para vivir una fantasía que cuando enfrentes la realidad se te va a caer un teatrito que te vas a sentir sumamente decepcionada. Lo hemos dicho en varias ocasiones que han tocado situaciones similares y hemos citado a Walter Rizo, que es un psicólogo, que dice que casarse con el amante es como echarle sal al postre. Es decir, todo lo dulce, todo lo emocionante, todo lo divertido, todo lo rico, que es esta relación clandestina, se va a acabar cuando tengas que vivir la vida real, las obligaciones del matrimonio y todo lo que implica que él, además, tenga obligaciones con otras dos hijas y una exmujer. Y bueno, mi querido Antonio, ¿qué se tendría que hacer aquí en el término legal? Tenemos un gran problema y señora, yo lo que le recomendaría es que se divorcie de inmediato y que ocupe el presente programa para validar la agresión que tiene el señor, cuide a sus hijas de este señor y pida que las convivencias se realicen en un centro de convivencias del tribunal, que se puede realizar para todos los hijos que son violentados o para las madres. Pida una pensión, ojalá y creo que la relación después de todo esto, sin el dinero que le corresponde a sus hijas y a su esposa, ¿usted trabajó? No, no me lo permitió él. También es una violencia contra la mujer, entonces necesito una pensión también por parte de él. Por 15 años, ¿no? Por 15 años. Sí, claro. Por 15 años. ¿Adquirieron propiedades? Y una casa. Una casa. Perfecto, le corresponde, no es su casa. Y para mí, ¿qué de la casa? A mí lo que me importa son mis hijas. Se puede quedar con todos los hijos. ¿Qué hay con las hijas, Antonio? Obviamente las hijas tienen derechos y también el padre tiene derecho sobre las hijas, derecho a verlas y a convivir con ellas. Esas convivencias son las que solicito que se vean en un centro de convivencias del tribunal, en donde un analista y en este caso un profesional vea el comportamiento del padre con las niñas, porque su característica es agresiva y en cualquier momento no solamente puede golpear a la esposa, sino a las hijas. Ok. Perfecto. Eunice, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Quiero que se largue. Quiero el divorcio. No quiero que se le acerque a mis hijas ni a mí. Quiero que nos deje en paz. A mis hijas no las voy a dejar. Ok. No, perdóname. A mis hijas. A mis hijas. Eunice, a las hijas no se les pierde. Deja y te aconsejo que dejes que un juez de lo familiar escuche la historia, lea tu petición de divorcio y sea él quien tome la decisión de acuerdo a la prioridad de tus hijas, o sea, las necesidades y los derechos que tienen tus hijas. Nos divorciamos los adultos, no los hijos. Y yo creo que como padres tenemos una gran obligación para priorizar la salud mental y emocional de nuestros hijos. Por favor, no confundas. Que la rabia no te confunda. Hay que actuar con el cerebro. Pablo, ¿quieres decir algo? Cállate. Pues, ahí va. Que de Yanira me diera la oportunidad. Cata, por favor, no te vayas a volver a levantar. Nada más te lo pido. Me diera la oportunidad de... Que se levante. Que me dejara amarla. No me retes ni lo retes. Cuidado con lo que estás diciendo. Porque si tú te vuelves a levantar, entra por ti, ¿ok? Yo te he querido, te he amado desde hace mucho tiempo. Te lo había ocultado. Ya mira. Hazle caso. Hazle caso a Pablo. Por favor. Pero hoy sí estoy dispuesto a hacerlo. Y conmigo vas a vivir... ¿A Pablo? Vas a vivir una tranquilidad. No vas a andar escondiéndote. Yo no soy falso. Yo te estoy mostrando real. Tú decides, señora. ¿Qué quieres decirle a tu hija? Pues que ella está mal. Que se dé cuenta que así como destruyó un matrimonio, le puede pasar lo mismo. Y si yo llegar a ver... Yo no quiero llegar a ver eso. Que ella sufra. No, no, no. Estás mal. Estás mal. Ve la señora. Ve. Y chistes a perder un matrimonio. Estoy en tiempo, señores, para terminar. Yo quiero saber qué va a pasar. Las vas a dejar, ¿sí? ¿Qué va a pasar, José? Rápido. Pues yo me voy a quedar con ella. Yo no te voy a dar siete años, ni siquiera un minuto más. Por favor, necesito que digas cuál es tu decisión. Deyanira, has sido contundente desde un inicio. Si te decides o no. Yo no. Yo no la quiero dejar a ella. Yo no quiero más tiempo y así que yo no puedo seguir así. Ok, que no puede dejar a sus hijos. Lo acaba de decir. Necesito que me dé más tiempo. No, Rocío, yo no puedo seguir con él así. Pues díselo. Yo no puedo seguir contigo así. No me lo puedo dar más tiempo, por favor. Sabes que yo te amo. No, 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 lo siento. Sabes que yo te amo, Deyanira. Lo siento, lo siento. Yo no puedo seguir contigo. Ok. Yo te amo. Ok. Pues a respetar y tú sabrás lo que vas a hacer. La señorita ya dijo que no quiere nada más contigo. En caso de que tú insistas en algo que además, pues yo no sé ni siquiera si te lo va a permitir ya Eunice, quien ya te solicitó el divorcio. O sea, y es una persona, pues hasta donde se ve, bastante fijen sus decisiones. Solo me importan mis hijos. Éxito y suerte. Espero que te haya servido de mucho. Piensa bien y reflexiona acerca de lo que sucedió aquí y en verdad, antes de dar el paso definitivo y abandonar a tu familia que siempre ha estado contigo, tu mamá, tu papá, tu hermana y cambiar por completo tu vida, reflexiona a ver si la persona por la que lo vas a ser, vale lo suficientemente la pena para que tú te quedes sola. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Gracias, Irene. Gracias, Antonio. Y gracias, público. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo mejor. Y que vive el amor, ¿no? Hasta mañana. Gracias.